Los trabajadores de la planta de Fagor en Basauri continuarán su encierro de momento hasta que puedan volver a sus puestos de trabajo. Quieren ser prudentes aunque la Diputación de Vizcaya vaya a inyectar 3 millones de euros en la cooperativa para poder pagar a proveedores, reabrir la fábrica y elaborar un plan de viabilidad. Vamos a salir adelante pero hay que ir al fino y hay que trabajar mucho. La institución foral quiere salvar de la quema a los 230 trabajadores de Edesa y salvar del concurso de acreedores a la filial Vizcaína. Sí nos han comentado como que hoy a la mañana creían que se iba a sacar ya a Edesa del concurso de acreedores pero bueno hasta que no tener las cosas firmadas todo es papel mojado. Esta mañana una representación de los empleados se ha reunido con el Consejo Social de Fagor Electrodomésticos. A su fin una hora después todavía había muchos puntos en el aire. Mañana se entrevistarán de nuevo para seguir avanzando en el proceso. Están felices pero tristes por el resto del grupo empresarial que entra en concurso de acreedores. A ver en qué condiciones quedamos y como socios qué vinculación va a ser con Fagor porque claro la caída de Fagor también no sabemos en qué medida nos puede afectar. Es algo que todavía está, hay muchas muchas dudas en el aire que tendrán que ir aclarando y esto va a ir día a día. De momento los equipos que han formado vuelven a esperar aquí por cuarto día consecutivo para hacer guardia en la lucha por mantener sus puestos de trabajo. Gracias. 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 Gracias.